Cristian Adame es capitán del equipo de los Toros del Este, bienvenido a los Toros del Este, bueno una gran temporada en México nuevamente campeón con otro equipo y obviamente los fanáticos de los Toros también queriendo ver ese resultado acá. No, contento, dándole gracias a Dios por todo, por estar aquí con el equipo, tremendo equipo, buena armonía y contento de estar acá otra vez. Una nueva gerencia, nuevos jugadores que vinieron de la agencia libre, tú como capitán, qué tienes que decir en cuanto a eso. Son muchachos veteranos, no hay mucho que decirle a ellos, saben lo que tienen que hacer, están muy bien preparados ahora mismo y contentos con la nueva gerencia. Ya conocí a Jesús hace tiempo y sé lo que puede hacer. Que has estado trabajando previo, bueno ya después lo que fue tu temporada en México, ya llegando al país e incorporándote al equipo de los Toros. No, en realidad nada de aquí trabajar, ¿sabes? Ya vienes activo. Sí, vengo activo y ya tengo varias semanas que terminé de jugar y seguí preparándome. Seguí, ya mi primer juego hoy, y seguí preparándome. Esa camada de jóvenes que ahora también, junto con veteranos, que cuenta el equipo de los Toros, ¿qué me tienes que decir? Sí, no, muy importante. Esos muchachos están súper ready, Amador, Brito, Simón, Junior Pérez, o sea, increíble lo que pueden hacer esos muchachos. ¿Qué esperar la fanaticada de los Toros para esta temporada? Esperando que realmente se arme el Torolío para lo que será ya poder ganar. No se va a armar, con el favor de Dios, ¿sabes? Que apoyen al equipo del inicio y estamos dando el 100% aquí en el entrenamiento para llegar preparados. Mensaje final para todos los fanáticos taurinos. Que vayan a apoyar, que vayan a apoyar el equipo y el Torolío del primer día. Muchísimas gracias. Gracias.